Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, ha llegado el lanzamiento oficial de Modern Warfare 2 Así es, hace algunas horas por fin llegó para el resto del mundo el lanzamiento mundial de Modern Warfare 2 Y con él llegaron muchas sorpresas, bugs y también el nuevo operador Oni En este pequeño video les mostraré el skin de Oni y la M4 que vienen incluidas en este minilote Que recuerden que para poder desbloquearlo, tenían que haber reservado a través de la plataforma de Playstation Ya que este operador será exclusivo de esta plataforma por un año entero Skin de Oni y es muy parecido a los skins de Ronin de Modern Warfare, sin duda muy cool El proyecto de arma que viene incluida en el lote es Dragonfly para la M4 Dragonfly incluye un cañón Tempus Trench Pro, una Miracronin Mini Pro, una culata Revenge, el acople F-Tank Reaper 56 La empuñadura trasera X-10, esta arma está basada en el receptor M4 Aquí tienen imágenes de cómo se ve Dragonfly con los camuflajes de Mestria Aquí tienen el oro Aquí tienen el platino Aquí tienen el camo poliatómico Y por último aquí tienen el camo de Orión Ahora, si tú estás teniendo el problema en el que no te aparece el skin ni el arma Recuerda restaurar tus licencias En Playstation 5 te diriges a configuración Después seleccionas usuarios y cuentas Después bajas a otros Y aquí abajo encontrarán la opción de restaurar licencias La seleccionas y presionas restaurar Esperan a que termine el proceso y vuelven a su cuenta Ahora si estás en Playstation 4 Ve a configuración y después a administración de cuentas Y después vas a restaurar licencias Seleccionas restaurar y espera hasta que la operación finalice Luego intenta acceder nuevamente a tu contenido Ahora, si estás teniendo el bug del contenido de la edición Bolt Quizás esto te ayude Si no tendrás que esperar el lanzamiento de un parche que arregle este problema En fin, si el video fue de tu ayuda No olvides darle like Y si eres nuevo y no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas y activas la campanita para que YouTube te avise Cuando subo un video Mi nombre es Edel Y nos vemos en la próxima Bye Ghost 2 con la máscara de Ghost Ghost sin su máscara Diablos Estos son los Ghost Quien es Simon Reilly ¡Gracias!